¿Qué es la corteza cingulada? ¿Listo? Entonces tendríamos, dentro del test, el cíngulo significa en latín cinturón, es el cinturón que rodea el cuerpo calloso. Y tenemos la corteza cingulada anterior, subgenual y preguneal, la corteza cingulada anterior, la corteza cingulada posterior, digo anterior medial y medial posterior, la corteza cingulada posterior y la corteza retrosplenial. Todo esto es lo que compone el cíngulo, ¿no? De nuevo, la anterior que se divide en estas dos, la medial que se divide en anterior y posterior, la posterior y la retro, o sea, atrás del esplenio, retrosplenial. ¿Listo? De nuevo, la corteza cingulada anterior que se divide en subgenual y pregenual, genu, genual es rodilla, o sea, debajo de la rodilla y antes de la rodilla. Yo no sé, pues, que se complican, pero no es nada complicado. ¿Sí? ¿Sí ven la lógica? Entonces pongámosle flechitas para que a ustedes les quede más fácil. Entonces acá la cingulada de la pregenual será esta. Y hagámosla más gruesa. Y la, digo al revés, la subgenual será esta de acá y la pregenual será esta de acá. Ahora, la corteza cingulada medial. ¿Sí? Entonces, en la corteza cingulada medial tenemos la anterior y la posterior. Ahí sí no tiene ningún pierde, ¿no? La anterior, en verde, y la posterior. Eso sería como rosada. Y, por último, la corteza cingulada posterior. ¿Qué sería? Esta de acá. Esta de acá. Y la retrosplenial. Entonces, esta con esta, una animación. Esta, esta con esta otra animación. Listo. Y ahí tendríamos nuestras diferentes cortezas. Me quedo. Muy bien. Aquí vemos los diferentes componentes. Entonces, la corteza cingulada anterior, medial, en través de diferentes especies. ¿Cómo van evolucionando? ¿Cómo van evolucionando? Esto es más propio de los primates. Por ejemplo, en la rata y en el ratón. No tenemos como, tenemos la corteza prelímbica, infralímbica. ¿Sí? Aquí están las conexiones. Aquí están las conexiones de algunas de estas cortezas y con quién, dependiendo de esas conexiones, qué tipo de funciones son las que están relacionadas. Veamos esto con más detalle a través de estas gráficas. Entonces, mira. Vamos a centrarnos sobre la corteza cingulada anterior. Por lo general, la corteza cingulada anterior se conoce como la división afectiva de la corteza cingulada. ¿Sí? Esta división afectiva de la corteza cingulada, entonces, ya sabemos que se divide en subgenual y pregenual. ¿Sí? La corteza cingulada anterior pregenual era la misma que se conocía anteriormente como corteza cingulada rostral. Por si lo ven en otra literatura, como rostral es esta pregenual. ¿Sí? ¿Qué sería este componente de acá? Aquí vemos en rojito cuál sería la corteza cingulada anterior. La corteza cingulada subgenual, que es la parte más basal, más ventral. ¿Sí? Aquí cerquita estaría, pues, todo lo que es la corteza orbitaria, orbitofrontal, la corteza olfativa primaria, por ejemplo. Entonces, es una zona que recibe bastantes aferencias de estos componentes, ¿no? Entonces, recibe señales también importantes, bidireccionales. Acá es de entrada y de salida de la amígdala. Y, por lo tanto, este componente subgenual va a estar muy en vía señales principalmente hacia el hipotálamo y el tallo cerebral para la respuesta autonómica. ¿Sí? Y hacia otros componentes cingulados como la cingulada pregenual y la cingulada medial anterior, ¿no? Entonces, esto lo que facilita es este tipo de funciones. Funciones como de controlar la respuesta neuroendocrina, parecida a la amígdala, o sea, coordina con la amígdala la respuesta neuroendocrina, por ejemplo, para el temor. Que uno se estrese, que se paralice, que se sobresalte. Tiene que ver también con este, con ese tipo de aprendizaje neuroendocrino. ¿Sí? Ese aprendizaje emocional aversivo. Poder estar prevenido, atento, o huir de señales que puedan ser peligrosas con el tono autónomo, ¿no? Entonces, que uno esté muy alerta, ¿sí? O que esté un poco alerta. Entonces, estas emociones aversivas más básicas y este aprendizaje emocional negativo más básico, tiene que ver, fobias y demás, con esta relación entre esta corteza cingulada subgenual y la amígdala, principalmente. La pregenual también recibe conexiones importantes bidireccionales con la amígdala, la ínsula, los ganglios basales y la corteza prefrontal ventromedial. Y esto le permite, pues, hacer una integración sensorial mucho más compleja, por ejemplo, para comenzar a sentir las vísceras, sentir las mariposas del estómago, o sentir náuseas, o sentir, bueno, sentir los componentes viscerales de las emociones. Aquí no hay, aquí en este procesamiento, muy probablemente no alcanza a ver sensaciones emocionales, subjetividad. Aquí solamente hay respuesta de aprendizaje emocional inconsciente e involuntario. Aquí ya podría haber un nivel de, donde va emergiendo una emoción más compleja, acompañada de sensaciones viscerales, del vacío en el estómago, por ejemplo, de las mariposas, etc. También tiene que ver con registrar las sensaciones afectivas del dolor. Tengan en cuenta que el dolor va a tener dos componentes. Un componente sensorial, y es ubicar dónde están las, dónde es que está el daño en el tejido, y un componente afectivo, que es lo desagradable del dolor, el dolor propiamente dicho. Entonces, estos componentes de acá van a, tienen varios grupos de neuronas que permiten, que se activan ante señales dolorosas, ¿sí?, propias o ajenas. Es decir, el dolor visto, sentido en uno mismo, o el dolor visto en otros, generando también una resonancia emocional aversiva, que a uno le duela ver que a otros les hacen daño, ¿sí? Y ya sea el dolor físico, es decir, el dolor por un daño en el propio tejido, o el dolor social, que es el dolor generado por el abandono, por el aislamiento, por la ruptura, por el duelo, ¿sí? De los que, no sé, seguro si alguno de ustedes trabaja para el proyecto con ruptura amorosa, o sea, con toda esta parte del dolor por la pérdida social o la abstinencia, tiene que ver con esto, ya con corteza cingulada anterior pregenual o rostral o dorsal, con esta parte, ¿sí?, con toda esta parte va a tener que ver, ¿sí? Bueno, aquí hay cosas bien, bien, bien interesantes, ¿no? Por ejemplo, si puede haber actividad en estas neuronas, por ejemplo, para el dolor físico, es posible que tú tengas actividad en el cíngulo y que no tengas actividad en la corteza somatosensorial, como en el caso de pronto, bueno, diferentes alteraciones de dolor idiopático o dolor crónico. No hay una parte del cuerpo que te esté enviando señales de dolor, pero a ti te duele y sientes mucho dolor. Entonces, eso sería un dolor sin saber dónde ubicarlo en el cuerpo, ¿sí? Puede ocurrir también que tú, en los casos de tristeza, en los casos de tristeza, tú sientes un dolor social, un dolor psicológico, pero no puedes ubicar ninguna parte del cuerpo, ¿sí? Eso tendría que ver con activación de estas cortezas. Entonces, puede suceder cuando percibimos que a otros le están haciendo daño, que uno como que lo evita, como que le da un vacío, como que uno ve, por ejemplo, que están maltratando, cortando, dañando a otra persona, y uno voltea a mirar para otro lado, ¿no? Uno no le hace daño a las personas porque estas áreas activan de una vez a través de la amígdala todo el componente fisiológico y uno, eso se siente muy feo, ¿no? Imagínense ver a alguien que le están descuartizando, o cuando uno ve esto que alguien va en patinete y ¡pum! se pegó en las pelotas, uno ¡uy! como que dolor, ¿no? O que estas películas de terror o algo así, uno ¡uy! Y eso que uno sabe que es mentiras, ¿sí? Entonces, y si esto no se activara ante el dolor percibido, ante el dolor vicario, entonces, pues tendríamos un riesgo social enorme, porque tú podrías dañar a otras personas y no sentir, o sea, no tener el freno. En últimas, esto es un freno para evitar dañar a otras personas, ¿sí? Para evitar el dolor de otras personas, aunque estas conexiones también se crean, también se cablean, también se aprenden, ¿no? Esto no es innato. Entonces, puede ser que a ti nunca te enseñaron, y por tu cultura, a que te duela el dolor de otros. Entonces, pues vas a matar y a maltratar a otros, o te vas a robar el dinero de las once de los chinos, de los restaurantes escolares, si no te duele. Y estas áreas, estas regiones, también permiten evaluar qué tan bueno o malo es lo que estamos viviendo, generando, pues, una sensación de lo positivo y de lo negativo, de lo apetitivo y de lo aversivo. Y como se conecta con áreas motoras, pues permite que uno tienda a buscar o a seguir lo que le satisface, le parece bueno, rico, chévere, y también a evitar lo que no. Claro, acá también hay conexiones importantes con los ganglios basales, pero también, en especial, con la corteza, con el núcleo accumbens, entonces, para sentirlo, el placer, para sentirlo rico, ¿listo? Lo apetitismo, el dolor, el deseo. Y en alguna medida, estas áreas también, dadas esas conexiones con las cortezas premotoras, estas áreas premotoras son áreas relacionadas con los frenos motores, ¿sí? Entonces, pueden estar involucradas y al recibir señales también de la corteza prefrontal, entonces, podrían medir un control emocional voluntario, o sea, que uno quiera frenar una emoción. Entonces, también en la psicoterapia, en aprender a educar las emociones, en decir, bueno, esto no está pasando de verdad, voy a controlarme, yo acá no puedo llorar, yo acá no puedo salir corriendo, esto tengo que controlarlo, vamos a controlarlo. Entonces, todo esto con la vía hacia la amígdala y hacia los componentes motores, permite que uno desactive, o controle, o inhiba una emoción, o la mantenga. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna pregunta sobre esto? La corteza cingulada medial tendrá que ver, acá la vemos en rojito, entonces tiene sus dos divisiones, la dorsal, y la, digo, la anterior y la posterior. Antiguamente, o en otra literatura, o para otros autores, esto se conoce como, esta parte de acá, como corteza cingulada anterior dorsal. Entonces, para algunos autores era la cingulada subgenial, cingulada pregenial y dorsal. ¿Sí? Entonces, para que no se confundan. Y la medial era solamente esto, ¿no? En el libro que leímos, esto lo muestran como corteza cingulada medial anterior. Lo llaman la rama cognitiva. Lo que permite es evaluar, es hacernos, en buena medida, conscientes, ¿sí? Dependiendo del sistema lingüístico, en valorar verbalmente, saber, en darnos cuenta de nuestra emocionalidad y el contexto en el que estamos viviendo, ¿sí? En buena entidad también permite evaluar las fuentes de los estímulos nocivos, incluyendo la fuente de los estímulos dolorosos. Permite, y en dado que nos permite evaluar, que permite un procesamiento más arriba, abajo, facilita también el control atencional. O sea, inhibir respuestas inadecuadas para la tarea o para el contexto. Frenarse, uno. El freno inhibitorio atencional o motor. ¿Sí? Entonces, en tareas go, no go, en tareas de control atencional, como el defecto Stroop, esta área, por lo general, está muy activada. ¿Sí? Y también uno suele medirla en electroencefalografía B, una actividad negativa inmensa que viene de estas áreas, principalmente por sus conexiones inhibitorias. ¿Sí? Permite seleccionar las respuestas más apropiadas para el contexto. Esto es lo que Damasio y Brechara llamaron el marcador somático. ¿Sí? Esto en conjunto. ¿El marcador somático qué es? Es la corazonada, ¿no? Entonces, muchas veces uno toma decisiones basadas en corazonadas. Entonces, la valoración visceral, la valoración de cómo te pareces, la valencia de esto como que me... Esto como que es extraño, esto como que no me gusta, esto como que está raro. Y, de acuerdo a eso, de eso me gusta, no me gusta, está raro, frenar, frenarse, inhibirse, o no, mejor yo acá no. Si no, yo no voy. Entonces, uno está jugando ajedrez, digo, póquer o algo así. Uno dice, no, no voy. Si, uy, no, por esta calle no cojo. Uy, no, como por acá. Mejor me voy por acá. Uy, no. No, no apuesto. No, sí. No hago esto. Ese tipo de frenos inconscientes, involuntarios, que se dan como por marcadores somáticos o corazonadas. También estas áreas tienen que ver, tienen amplias conexiones con las respuestas faciales para expresiones emocionales, principalmente por expresiones de dolor, ¿sí? Y para vocalizaciones. El llanto, de aquí se origina el llanto, de acá se origina la risa, de aquí se origina, o sea, la risa como sonido, ¿sí? De aquí se originan los gemidos, los quejidos, etcétera. ¿Listo? Entonces, esto también, y estas neuronas, son neuronas que están conectadas y también parecen corteza premotora, o sea, tiene un funcionamiento muy similar a la corteza premotora. Entonces, son neuronas que pueden resonar o pueden activarse cuando uno hace algo, cuando se ríe, cuando se queja, cuando se lamenta, cuando llora, ¿sí? Cuando hace cara de temor, de angustia, lo que sea, o cuando uno ve que alguien lo hace. Entonces, facilitando una respuesta en espejo, una sincronía bioconductual, dadas las conexiones afectivas descendentes, ¿sí? Para ajustarse inmediata, involuntaria, incontenible, y muy rápidamente, a la emoción y a la expresión emocional ajena. ¿Sí? ¿Hasta hay alguna pregunta? Eso es lo que se conoce como respuesta, como sincronía bioconductual o respuesta en espejo emocional, o yo lo llamo también en los escritos como resonancia emocional. ¿Qué es lo que se puede hacer? Bien. Ya el componente posterior de la corteza cingulada medial se encarga un poco más, tiene unas amplias conexiones con la corteza cingulada posterior, con el lóbulo parietal lateral, y en estas conexiones facilita localizar los estímulos, saber dónde están las cosas. Esto va a recibir por acá, si no estoy mal, conexiones del hipocampo, ¿sí ven? Y al recibir conexiones del hipocampo, pues facilita lo que hemos visto, la navegación y saber dónde están las cosas, ir hacia los objetos, localizar los objetos en el mundo, mover los sentidos hacia dónde están los objetos, y surge el sentido vestibular y proprioceptivo, la posición del cuerpo y el movimiento del cuerpo. Ah, bueno. Entonces aquí vemos, en este estudio, cómo estudian afectos negativos con una amplia actividad en toda la corteza medial y anterior, incluyendo la subgenial, para la activación de esto, muy probablemente tiene que ver con un intento de inhibición del afecto negativo, ¿sí? Y de experimentarlo, de evaluarlo, ¿sí? Por eso también hay activación acá, en la medial anterior. Para el dolor, vemos una intensa actividad medial anterior y pregenual, que permite sentir el dolor e interpretarlo. Y en el control cognitivo, ¿sí? Por ejemplo, no responder cuando salga cierta señal, entonces, o estar atento a algo que, a una señal que viene, estos componentes. Todo es singular, ¿no? Esta tarea, ¿ya la conocen? Es una tarea para evaluar esto, el control cognitivo. Se llama el efecto Strupp. No sé si alguien lo quiere hacer rápidamente. Tienen que leer el color con el que está escrita la letra, la palabra, pero no la palabra. ¿Ninguno? Sí, profe, si quieres yo, aunque me voy a equivocar mucho. Dale. Estamos evaluando tu corteza singulada, medial, anterior, y anterior pregenual, pregenual, digo. Dale, María Paula. ¿Quieres que los vea todos o solo la primera columna? Comienzan, no todos, desde, pero vas a comenzar en ese sentido, ¿no? De izquierda a derecha, arriba a abajo, ¿sí? Entonces, comienzas así, luego así, sí. Ok, rojo, negro, verde, rojo, verde, verde, rojo, negro, negro. Espera, 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 vamos a ver, vas a leer el color con el que está escrita la letra, eso no es verde, eso no es negro, eso es azul. ¿Ah, eso es azul? Sí. Ah, es un azul oscuro. Ok. Sí, se ve azul. Bueno, toca apagrarla. Está diferente. Eso es tu computador, pero bueno. Ah, seguramente tienes filtro de luz azul. Sí. Tienes que revisar. Ah, por salud, sí, entonces, es azul. Ok, es azul. Pero sí, iba bien, ¿sí? O sea, vuelve a comenzar, sí, rojo, azul. Rojo, azul, verde, rojo, verde, verde, rojo, azul, azul, rojo, azul, verde, 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 rojo, 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 azul, verde, azul, verde, verde, rojo, verde, rojo, rojo, azul, rojo, azul, azul, verde, azul. Dale. Mi atención es más pobre que la tuya, entonces no me alcancé a dar cuenta, creo que cometí un par de errores, pero no me fijé bien, ya es muy rápido. Pero bien, ahí lo que hiciste, había, había, hay como dos señales compitiendo, ¿no? Unas señales que digas lo que dice la palabra y lo otro, el color de la tinta, ¿no? Para poder hacer esa inhibición, tú necesitas activar áreas de esta parte, ¿sí? para hacer el freno motor, como, cuando, cuando yo decía, y corregías, tiene que ver con esto, y si la embarrabas, uno decía, uy, la embarré, eso es lo que le llamamos el marcador somático, ¿sí? Como que, y uno como que pone más nervioso. Ahí me entendiste, María Paula. Perfecto. Listo. Gracias. Ahí te doy dos punticos de participación por ayudarme. Bien. Y como les decía, también, y no solamente en humanos, pero también, por ejemplo, hasta en roedores, y en casi todos los primates, la corteza singular anterior permite resonar emocionalmente con los demás, permite sentir las emociones del otro, permite ese acople entre lo que tú sientes, expresas, y yo percibo que tú sientes y expresas. Generando unas que las emociones no sean individuales, sino que las emociones sean compartidas. ¿Sí? Esto a través de, con las conexiones con la amígdala, lo que hemos hablado, ¿no? Y ya para cerrar esto de la corteza cingulada, pues están los componentes posteriores. Tenemos la corteza cingulada posterior, que lo vamos a, que está relacionada con la cognición social, algo que se llama la red por defecto. ¿Y por qué se llama la red por defecto? Porque por mucho tiempo, a las personas las ponían en resonadores, en estas grandes máquinas, y miraban qué estaban haciendo. Y cuando las personas no estaban haciendo nada, ni diciendo suma, ni leyendo, ni multiplicando, ni haciendo nada, siempre se activaban unas estructuras del lóbulo temporal, de la corteza prefrontal ventromedio, y de la corteza cingulada posterior. 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 Y de la corteza cingulada anterior. Si yo les digo a ustedes, ¿qué harían en lugar de tal persona? Si una persona está haciendo esto, ¿cómo se sentirían? ¿Sí? Lo cual es esencial para contar chistes, para sacar la neurobiología de los chistes, hoy les he contado, ¿cierto? De cómo reírse, de cómo sentir el humor, y ahora para poder entender las metáforas, y anticiparse a qué es chistoso o no es chistoso para los demás. ¿Sí? Para decir una mentira piadosa, como, ay, corazón, ¿cómo me veo? Pues si yo no tengo una buena cableada entre esto, le voy a decir, no, terrible. ¿Sí? Entonces, chao, la relación, ¿no? O para poder hacer una metáfora, y este tipo de conexiones, pues podrían fallar principalmente en el trastorno del espectro autista. Estas conexiones son esenciales para saber que uno existe, y como son esenciales para el surgimiento de eso, de esa autoconciencia, van a ser muy importantes para eso que se conoce como el parqueadero. ¿Cuál es el parqueadero? Todos los autos. Autoestima, autoeficacia, autoconciencia, todo lo que ustedes quieran meter auto tiene que ver con esta, precunius, corteza singular a posterior, la mentalización de la teoría de la mente, y saber qué es lo que uno ha vivido y qué es lo que uno no ha vivido, como el auto Facebook, la memoria autobiográfica, ¿no? Y por último, la corteza retrosplenial, que es esta que está más atrás, por encima del esplenio o la venda, va a ser muy importante y se conecta de forma abundante con el hipocampo y con todo el lóbulo temporal medial para la formación de memorias, de recuerdos. Daños en estas sí pueden conllevar a enfermedad de Alzheimer u otras demencias en las cuales se pierden los recuerdos pasados o los que se van a generar. Listo. Esa sería nuestra corteza cingulada. Por ahora acabamos. Acá. Hala Hala Hala